Aquí estamos con Tamargo, acá papá. Saludos a ustedes, a todos los primos, con mucho cariño. ¡Bravo Tamargo! ¡Bravo Tamargo! Bueno, acá nos ven en la Cucucú, ahorita ven en la Cucucú. ¡Bravo Tamargo! Que se amassó mi corazón. En tu frase, en el concobió, son tu letra y suerte, y son mi dolor. Yo fuiste el amor, un señor creyente, yo sé que me querías, y sé que me ha de nada. Voy a empezar, me voy a esperar, me voy a esperar De la luz que me muere con el cor Que no me sé olvidar De la luz que me muere con el cor Que no me sé olvidar De la luz que me muere con el cor, me voy a esperar De la luz que me muere con el cor, me voy a esperar De la luz que me muere con el cor, me voy a esperar De la luz que me muere con el cor Que no me sé olvidar De la luz que me muere con el cor De la luz que me muere con el cor De la luz que me muere con el cor De la luz que me muere con el cor